Con pocas pertenencias y siguiendo los protocolos sanitarios de prevención, este grupo de 41 salvadoreños que fue abandonado por las autoridades migratorias de México en la frontera con Guatemala, retornó a su tierra. La pandemia los tomó por sorpresa en Tapachula, cuando intentaban llegar a Estados Unidos en la búsqueda del tan anhelado sueño americano. Este grupo fue prácticamente abandonado en la frontera entre Guatemala y México. Ellos llegaron, los dejaron sueltos, la gente empezó a caminar, a buscar a dónde dormir, a dónde comer, no sabían a dónde estaban, no sabían a quién acudir. Estaban dispersos, perdidos en un país que no era el suyo. Esto llevó a que las autoridades de gobierno junto a la Organización de las Migraciones se aliaran para retornarlos. Nuestra red consular se organizó y los fuimos a buscar. Y fueron días en que encontramos tres, encontramos a una niña de seis años, encontramos doce, los encontramos, aquí están. Se nos notificó de que se habían identificado estas personas varadas en situación de alta vulnerabilidad en el sur de México. Activamos los mecanismos que tenemos. Era un grupo de personas que había sido abandonado. Seguramente vieron que hay niños, niñas, gente que necesita todo tipo de apoyo. El grupo, integrado por 27 hombres, 11 mujeres y tres menores de edad, forman parte de las 7.000 personas que se encuentran varadas en diferentes países por las medidas de movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19 y que deben ser repatriadas por el gobierno, luego que así lo ordenó la Sala de lo Constitucional. No hubo pasada para Centroamérica, entonces los dejaron aquí varados en el estado de Chiapas. Estamos aquí sufriendo, pasando una serie de problemas, arriesgando nuestras vidas, peligrando. Darle la gracia también al presidente por permitirnos llegar a nuestro país. Las personas fueron enviadas a un centro de contención, donde pasarán 30 días cumpliendo la cuarentena. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.